Música Sí, bueno, sí, la verdad que los jugadores trabajamos para tener oportunidades y bueno, esta semana me ha tocado un sabor un poco agridulce por la derrota del equipo, pero bueno, contento por poder participar. No, bueno, yo estaba tranquilo, yo trabajaba día a día, algún día iba a llegar la oportunidad y bueno, esta ahora ha sido. A serte sincero, creo que me enteré el sábado de que iba a jugar, pero bueno, sí lo intuía, pero bueno, saber de ciencia cierta que iba a jugar el sábado. Sí, hombre, son dos partidos muy importantes, por lo que te digo, porque son contra los dos rivales que son rivales de entidad y nos puede servir como preparación para lo más importante, que es el play-off. Entonces sí que le vamos a dar mucha importancia a estos partidos y a intentar ganarlos y competirlos como si fuera el play-off. Bueno, sí es cierto que no fue uno de nuestros mejores partidos, pero bueno, pese a no ser uno de los mejores partidos, tuvimos ocasiones para ganar. Pero bueno, sí es cierto que nos quedan ahora dos partidos importantes para prepararnos de cara a lo más importante, que es el play-off, y tenemos que prepararnos bien e ir a ganarlos. Lo que me dices es que llevamos siete partidos, cinco empates, una rota, una victoria. Creo que hemos tenido en los partidos ocasiones para meter. Sí es cierto que han bajado los goles que hemos metido, no hemos metido muchos goles, pero no ha sido por falta de ocasiones. En el Ioa contra el Amorevieta en casa me pareció que tuvimos un montón de ocasiones. Ayer sí es cierto que tenemos, creo que dos ocasiones clarísimas de meter gol y luego un gol anulado a Dani por fuera de juego. Estamos teniendo ocasiones, lo que pasa que, bueno, pues no hemos estado acertados. Sí, 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 por supuesto, nosotros tenemos que recuperarnos, tenemos que intentar coger buenas sensaciones, tratar de ver portería y ganar estos dos partidos para llegar en buenas sensaciones al play-off, que es lo que a todos nos importa. Gracias.